Hola gente de YouTube, aquí está otra vez más, con un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Traitoria. Y hoy os traemos un nuevo micrófono. Si hoy vamos a estrenar un nuevo micrófono en el canal. Creo que me escucharéis un poco distinto al antiguo micrófono que tenía. Actualmente, bueno, el que me he comprado es el Blue Snowball, ¿vale? Por si alguien lo quiere saber. Y bueno, pues estamos aquí en el circuito de México. Estamos ya en las últimas carreras. Tan solo nos quedan tres, creo. Después de México nos quedan Austin, Brasil y Abu Dhabi. La verdad es que el Mundial se ha pasado volando. Estamos ya en la fase final. Estamos ya enfocados en la próxima temporada. Que la verdad es que va a ser muy importante de cara a luchar por el título. Y pues la pasada carrera en el Gran Premio de Japón. La verdad es que lo hicimos muy bien. Tuvimos un gran ritmo. Llegamos ahora a México. Un circuito que año a año me va gustando un poco más. No es de mis favoritos. Debo decirlo, no es de mis favoritos. Pero, oye, no está mal. Para ser un circuito nuevo. Es de los mejores que han entrado en los últimos años. Junto con Austin, etc. Y bueno, pues estáis viendo ahí a Pierre Gasly. Por cierto que hoy, 12 de agosto, ya no está en Red Bull. Así que bueno, pues vamos a arrancar con la clasificación. Que estáis viendo que es en lluvia. Aunque, pese a que estaba lloviendo, pues no pasaba nada. Ya que pudimos hacer un tiempo en seco. Lo que pasó que el primer registro, la primera vuelta, fue bastante mala. La IA ya sabéis cómo es en lluvia. Así que, pues afortunadamente en los últimos minutos la pista se secó bastante. Por lo que pudimos hacer un tiempo bastante mejor y meternos en la Q2. Pasamos ahora a esta segunda ronda de la clasificación. En la que, debo ser honesto, en este circuito no me sentía cómodo. No iba del todo bien. A ver, en Japón yo creo que iba muchísimo mejor por aquí. No iba mal del todo. Aunque notaba que en este circuito sí que tenía un poco más de carencias respecto a otros. Estáis viendo ahí que pasamos como undécimos. Nos quedamos fuera de la Q3. Carlos Sainz pasó. La verdad que muy bien Sainz. Por ahora nos está ganando. Muy buen trabajo el de hoy. Tengo algunas preguntas para ti. El tiempo no ha acompañado en la clasificación. ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, muy buena sesión. La verdad, muy buena sesión. Que tu compañero quede cuarto y tú undécimo. La verdad que muy bien. No empezarás en cabeza. ¿Estás preocupado? ¿Cómo que? De verdad. Yo no sé que... Estupendo. De verdad. No sé que se fuma Claire, esta periodista. Porque hay algunas preguntas que vamos. Te quedas un poco descuadrado y te impacta. Dices que no has hecho una buena clasificación. Ahora dice que te preocupa no estar en la cabeza. Pero bueno. Vamos a la carrera, gente. Que es lo más importante. Y sin más dilación vamos a ello. Puede que no haya habido Fórmula 1 en México durante 23 años. Pero tras su triunfante regreso de 2015, parece como si nunca se hubiera ido. En México un gran premio es más que una simple carrera. Es una celebración de velocidad y valentía. No hay nada como el ambiente en el estadio hoy. Va a eclipsar el ruido de los coches mientras avanzan hasta la vuelta 1. A 2.285 metros sobre el nivel del mar, el aire enrarecido del autódromo hermanos Rodríguez supone un desafío único no solo para la pericia de un piloto, sino también para la eficacia de su motor. 17 curvas forman una vuelta de este circuito de 4,2 kilómetros. Esperen velocidades increíbles de más de 354 kilómetros por hora y adelantamientos en las zonas de frenado de las curvas 1 y 4. Una vez más, en la cobertura de esta carrera me acompaña el gran David Casas. Hablemos sobre el hombre de hielo. Sin penalizaciones de parrilla ni circunstancias atenuantes. No han dado la talla en la clasificación y hoy empiezan desde una posición decepcionante. Se le va a caer el alma a los pies cuando alce la vista en el habitáculo y se dé cuenta de que está en otro barrio respecto a la pole. Pero un aspecto positivo al que puede aferrarse es que el coche es rápido y que va a poder abrirse camino entre los rivales. Veamos el orden de los pilotos para la carrera de hoy. Sebastian Vettel verá el panorama despejado para comenzar la carrera de hoy. Ocupa la pole y Max Verstappen está a su lado. En el resto de la parrilla vemos Bottas, Butler, Daniel Ricciardo y Weber, Hulkenberg, Magnussen, Sainz y el hombre de hielo. Albon, Giovinazzi, Kimi Raikkonen y Gasly, Kubica, Russell, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Pérez y Lando Norris sale desde la cola de la parrilla. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista. No es la posición de salida que queríamos, pero con un poco de suerte. Y si lo damos todo, puede que logremos un buen resultado. Madre mía, nos están apalizando, ¿eh? Nos están metiendo una paliza los comentaristas, nos están poniendo a parir. Pero bueno, vamos a tratar de remontar en la carrera, a la que salimos décimos tras numerosas penalizaciones. Nuestro compañero finalmente salió noveno, así que no salimos tan perjudicados del todo. Y pues habrá que remontar, ¿no? Habrá que remontar sea como sea y pues tirar hacia adelante, ¿no? Porque es que no nos queda otra que terminar la temporada lo mejor posible y así lograr la máxima cantidad de puntos posibles. Porque también nos estamos jugando el conseguir el objetivo del equipo, que es conseguir dos carreras limpias. Así que vamos a ello. Tenemos una ya completada, que es la de Japón. Y ahora tenemos que cumplir esta, que es la de México. Se van a encender los semáforos de este Gran Premio de México. Tan solo nos quedan tres carreras. Vemos aquí el último semáforo y arranca el Gran Premio de México. Décimo tabacita del calendario, si no me equivoco. Sí, décimo tabacita. Y pues está bien ahí que la arrancada no fue mala. La verdad es que ya poco a poco hemos mejorado. Y no son tan malas como al principio, que eran un absoluto desastre. Y pues eso es gracias a vosotros. Vamos, que me habéis dado muchísimos consejos y poco a poco nos hemos ido adaptando. Estáis viendo que la salida no fue mala. Estamos aquí batallando con Carlos Sainz en paralelo en las primeras curvas de este Gran Premio de México. Nos mantenemos aquí raya a raya. Nos mantenemos aquí en paralelo. Y logramos frenar un poco más tarde, que Carlos Sainz nos ponemos novenos. Y pues aquí, muy agresivos, nos metemos en el interior de la curva. Y nos colocamos en la novena posición, superando a nuestro compañero de equipo. Que hoy ha hecho la verdad que está bien el ir empezando a escalar posiciones. Son coches que nos vamos a ir quitando de encima conforme vayan pasando las vueltas. Tenemos ahí una batalla por la sexta posición, creo que es, o la quinta. Y aquí nos íbamos a quitar en medio a Kevin Manusen, tras una maniobra muy arriesgada. Que ha salido bastante bien. Y pues en este Gran Premio íbamos a ser bastantes agresivos. Íbamos a ir un poco con más agresividad que en otras ocasiones. Porque tenemos que remontar. Y en este Gran Premio quizás podríamos tener la oportunidad de hacer un gran resultado. No creo que un podio, porque la verdad es que es muy difícil. Y pues, quién sabe. Porque también hay que tener en cuenta que Hamilton ha penalizado. Creo que Leclerc también salía en el pozo de la parrilla. Así que había que aprovechar, no perder mucho tiempo con estos coches. Que al fin y al cabo son de la clase media. Y nosotros ahora estamos en el mismo nivel que Red Bull. Somos el tercer coche, cuarto, estamos ahí muy guardados. Y los Renault, Racing Point, Torroso, etc. Son coches que no están a nuestro nivel por ahora. Adelantamos por el exterior a Ricciardo. La verdad es que es muy buena maniobra. Prácticamente la zona del estadio. Que es yo creo que la sección favorita de este circuito para todo el mundo. Al menos para mí también. Y aquí Carlos Sainz pues está viviendo que nos adelantó de nuevo finalmente el piloto madrileño. Aquí yo no le puse ninguna complicación porque tenía más ritmo que yo. Y pensé, bueno, vamos a usar su rebufo, su estela. Y vamos a tratar de estar lo más cerca posible. Y así pues, logramos aprovechar su rebufo. Y nos acercamos al resto de pilotos porque la verdad es que yo no le estaba dando caza al Racing Point, al Torroso de Lucas Webber. Y ahí estáis viendo que Carlos Sainz se puso a batallar con Webber y con Hülkenberg. Perdón, no era un Racing Point, era Renault de Nico Hülkenberg. Y así nosotros aprovechamos la situación y nos acercamos a estos pilotos. Y logramos adelantarle porque la verdad es que nos estaba costando bastante acercarnos a ellos. Estáis viendo aquí que logramos adelantarle por el interior de la curva a Carlos Sainz que ya había adelantado los dos coches con muchísima facilidad. Y estáis viendo que Lucas Webber nos seguía aguantando el rueda a rueda. Aunque finalmente aquí salimos con una mejor tracción que él. Y ya con el interior garantizado pues el adelantamiento estaba hecho. Vuelta número 7 y la verdad es que ya llevábamos muchísima acción en pista. Estábamos en plena remontada a séptimos Carlos Sainz que estaba quinto. E incluso iba ahora por el Racing Point, ahora sí que sí, el Racing Point del tío este de Devon Butler. Que pues esperemos que podamos batallar con él porque la verdad es que no me haría mucha gracia que quedase por delante nuestra. Tenemos ahora a Charles Leclerc batallando con otros coches. El Williams de Joe Russell y el Alfa Romeo creo que es el de Jovinaxi. Madre mía aquí esta larguísima recta en la que tenemos a cuatro coches en paralelo involucrados los Alfa Romeo. Y Russell que va a ser el más listo de la clase se mete en el interior pero ojo porque le cierran la puerta a los Alfa Romeo. Aunque finalmente logra escalar dos posiciones adelantando a Leclerc y al otro Alfa Romeo. Aunque ojo porque ahora va por Jovinaxi que estáis viendo ahí. Atención porque se trata de defender ahí y parece ser que tiene interior. Están ahí muy pegados incluso con toque incluido. George Russell le adelanta con el neumático medio. Muchísimo mérito lo del peloto de Williams. Y ojo porque Williams poco a poco va levantando cabeza en este modo trayectoria. Así que cuidado con Williams. Tenemos aquí ya vuelta número 18. Tocaba parar Lucas Buebe que se estaba acercando muchísimo. Lo estaba metiendo una gran presión. El peloto de todo roso así que tocaba poner el neumático medio. Vamos a hacer una doble parada. Luego pondremos más tarde de nuevo este neumático. Una parada un poco lenta debido al tráfico en boxes. Y ojo aquí el bug del coche transparentado de Verstappen que sale justo por delante nuestra. Le hemos recortado bastante tiempo gracias a este tráfico en boxes que la verdad que nos ha venido muy bien. En parte para acercarnos a Max Verstappen. Pero luego vamos a perder muchísimo tiempo con nuestros rivales como Carlos Sainz, Don Butler, etc. Y estáis viendo que ahora Verstappen estaba por detrás de Russell, de Kubica, perdón. Y pues estáis viendo que le conseguimos adelantar una maniobra muy buena aprovechando la lentitud de Verstappen que no podía con el Williams. De Robert Kubica, del piloto polaco que iba lentísimo, iba lentísimo este piloto. Y aquí estáis viendo que le logramos adelantar pese a que el Williams corre muchísimo. La aceleración era vital y le logramos adelantar aquí incluso ya con el de Reze. Sale por ahí el todo roso de Alexander Albon, sí, que es un piloto que con ese tráfico que no ha tenido en boxes ha salido muy beneficiado. Aunque finalmente logramos adelantarles bastante justos, hay que decirlo, bastante justos. Pero la peor noticia para nosotros es que hemos perdido muchísimas posiciones. Sí, hemos perdido plaza con Carlos Sainz. La batalla definitivamente la hemos perdido con nuestro compañero de equipo. Con Demon Battler por ahora también. Así que vamos a ver porque estáis viendo aquí que incluso Hamilton, un piloto que iba por detrás nuestra, ha salido por detrás nuestra. Estáis viendo ahí. Bueno, ha salido muy justos a nosotros. Estamos aquí batallando el rueda con rueda con el piloto británico. Aquí se ha proclamado un par de veces como campeón del mundo. Y aquí vamos a ver porque estáis batallando por el título. La verdad es que estáis viendo aquí que hemos salido muy pero que muy perjudicados del tráfico en boxes. Y un piloto como Hamilton, que la verdad que estaba bastante atrás, pues ha salido muy beneficiado. Y ahora tenemos una de las batallas más importantes de la carrera. Tenemos a Max Verstappen batallando con Lewis Hamilton, duelo de titanes. Verstappen que va con un neumático más blando. Y parece ser que no va a poder con el piloto británico porque Lewis Hamilton le cierra el interior de la curva. Pero ojo porque Verstappen tiene aquí muy buena aceleración. Madre mía, qué maniobra de Hamilton. Cómo se ha defendido el piloto británico que finalmente logra recuperar la posición, la logra defender. Y ahora estáis viendo aquí rotura de un Ferrari de Charles Leclerc. Madre mía, Leclerc la verdad es que no está teniendo un buen año, hay que decirlo. Madre mía, es que en el juego Ferrari va bien. Madre mía, qué meme esta cudería en 2019. Y ojo porque Checo parece que también se retira en el gran pyme de casa. O sea, una pena para el piloto mexicano. Pero es un rival que nos quitamos de encima. Yo lo siento para aquellos seguidores de Checo Pérez de México. Pero es un rival que la verdad que es muy bestia. Está chetado, por eso le llaman Checo Pérez. Y pues menos mal porque seguramente se hubiera acercado bastante a nosotros. No sabía realmente dónde estaba ahora mismo. Pero la verdad que estaba por ahí en el grupo de la zona media en esta carrera. Y pues nosotros no teníamos un ritmo muy competitivo. Hay que decirlo, no teníamos un ritmo a la par que Sainz. Porque la verdad es que hay que decir que también Sainz salió muy beneficiado. Pero también tenía un ritmo bastante mejor que el de nosotros. Aunque en cuanto a velocidad pura. Es decir, a una vuelta estábamos muy volados. Pero la clave era la constancia. Y así, el ritmo en general, el de Carlos Sainz, era bastante mejor que el de nosotros. Y ojo porque Carlos Sainz... Hay que recalcar esto porque Carlos Sainz tiene muchísimas papeletas de entrar en el podio. Sí, Carlos Sainz tiene grandes probabilidades de entrar en el tercer puesto del podio. Si no abandona uno de lo delante, claro. Pero oye, Carlos Sainz podría batallar por esa tercera posición. Y nosotros, mientras tanto, sufriendo aquí con Luis Hamilton con un piloto de la talla mundial como es este piloto. Estamos ahí batallando con él. Dejamos aquí el DRS. Vamos a tratar ahora de aprovechar su rebufo. Aunque finalmente Hamilton aquí tiene el DRS definitivamente. Había que aprovechar para acercarnos lo máximo posible. Pero conforme fueron pasando las vueltas, yo decidí centrarme en mi ritmo. Hamilton no era realmente un rival para nosotros. Nuestro rival era de Bombastler, por ejemplo. Que creo que iba con el neumático duro, si no me equivoco ahora mismo. Va con el neumático medio, perdón. La verdad es que Sony Vegas de vez en cuando no se ve muy bien. Paramos en boxes y estáis viendo aquí que entramos muy colados. Ojo porque aquí podríamos haber recibido una penalización de tiempo. Vamos a verlo ahora repetido. Vamos a poner el neumático en medio. Y ahora parece ser que no hay tráfico en boxes, por lo que bastante mejor. Y la parada fue de unos 2,5 segundos. Hemos ido emplorando poco a poco nuestras paradas en boxes. Esto hay que tratar de mejorarlo. 2,6. Recalco, 2,6. Incluso ha sido un poco peor de lo que pensaba. Y la verdad es que hemos ido decayendo poco a poco. Porque la verdad es que tenemos un grupo de mecánicos en las paradas muy buenos. Pero desde el último contrato hemos caído bastante. Estáis viendo aquí que entramos muy al límite. Entramos, estáis viendo ahí, a 80 kilómetros. No, 79. La verdad es que aquí esto ha sido un poco polémico. ¿Y qué pasó, gente? Que nos penalizaron, sí. Nos penalizaron. Otra vez tenemos 5 segundos de sanción. Como en Francia. Y estábamos muy jodidos, hay que decirlo así. Estamos bastante mal ahora. Porque nos estábamos jugando la batalla con Hamilton. Y ahora, si ya era difícil mantener la raya, batallar con él. Imaginaros sacarle 5 segundos. Tenemos que hacer un milagro. Estábiendo ahí que finalmente entramos a 77 kilómetros. Así que, realmente no sé si es un bug. Yo sí sé que en F1 2018 esto ha pasado en campeonatos online. Pero en este juego no sé si se ha solventado este error. No lo sé. Déjame en los comentarios si os ha pasado alguna vez. Pero a mí esto ya me pareció un poco raro al principio. Cuando vi que me penalizaron. Porque a mí no me llegó ni la notificación de verdad en boxes. No me llegó cuando entré en boxes. Pero luego vi el director de carrera. Porque normalmente cuando entro en boxes quiero ver un poco. También para analizar la carrera y ver dónde estamos cada uno. Y vi en incidentes que me habían puesto una penalización. Y la verdad es que me molestó muchísimo. Cuando corrí la carrera estaba bastante cabreado en ese momento. Y pues fui bastante agresivo. A partir de aquí, en cuanto ya salí de boxes, me puse en modo apisonadora. Ya me daba igual la posición. Yo lo que quería era adelantar la máxima cantidad de coches posibles. Muy agresivo, de verdad. Obviamente dentro de la limpieza, de la legalidad. Pero iba muy agresivo. Estáis viendo aquí que me tiraba a mínimo huevo que había. Y aquí adelantamos con bastante agresividad a Lucas Weber. Y ahora el próximo destino era Nico Hülkenberg. Y quinto teníamos a Lewis Hamilton. Que ya ese era mi objetivo. Me daba igual si no le sacaba 5 segundos. Mi objetivo era ya quedar o tratar de quedar por delante de él. Que cueste lo que cueste. Y aquí le logramos adelantar a Nico Hülkenberg. Una maniobra también muy agresiva. Muy apresurada, ¿no? Frenando muchísimo más tarde que él. Y quedaban pues un par de vueltas. O habían quedado varias vueltas. Se quedaban unas 7 aproximadamente. Y había que adelantar ahora a Lewis Hamilton. Tenemos el DRS. Ya me daba igual el combustible. Me daba igual el motor. Yo lo que quería era tener la satisfacción al menos de adelantarle. Porque me dio muchísima rabia esa penalización. La verdad es que en este momento no la comprendí. Pero ahora ya cuando he editado el vídeo y demás. Puedo llegar a entender que entré quizás muy revolucionado. Y el juego pues no detectó que entré a una menor velocidad. Pero esto recalco que no sé si es un bug. O fue fallo mío. Porque el año pasado ocurría. Y este año no sé si se ha solventado ese bug. Ese bug, perdón. Adelantamos a Hamilton y nos ponemos quintos. Carlos Sainz estaba cuarto batallando con Devon Battle por el podio. Sí señoras y señores. Está Devon Battle y Carlos Sainz batallando por el último escalón de podio. Tenemos aquí a Gasly. El piloto que ha sido descendido a todo roso en la realidad. Veremos si en nuestro modo trayectoria también se cambia de equipo. Porque la verdad es que lo está haciendo bastante mal en el modo trayectoria incluso. Y ha sido adelantado por Landon Norris. El reciente piloto fichado por Haas. Que bueno pues no lo está haciendo tan mal. Hay que decirlo. Lo está haciendo bastante bien el piloto de Haas. Y que la verdad es que oye. Ni tan mal con ese coche porque no es de los mejores. Creo que el quinto es esto. Y está sacando bastante petróleo. Comparado con Grotian y con Manusen. Estamos quintos. Nos quedan unas tres vueltas aproximadamente. Y ya el neumático empezaba de cara. Está divino ahí que Butler ha bajado a la cuarta posición. Por lo que ojo porque nuestro compañero Carlos Sainz en su segunda carrera. Podría hacer podio en McLaren. Madre mía. Parecemos ahora Nico Hulkenberg. Parecemos aquí al piloto de Renault. Que no vamos a lograr un maldito podio en esta temporada. No lo vamos a lograr como no tengamos un poco de fortuna. O no tengamos un mejor ritmo. Finalmente Hamilton nos adelantó. Tras intentar aguantar la máxima cantidad de vueltas posibles. Hamilton ya nos adelantó definitivamente. Estáis viendo aquí la batalla por la victoria. En la que Valtteri Bottas finalmente logra ganar a Sebastián Vettel. Que ha terminado muy cerca del piloto de Mercedes. Gana Valtteri Bottas. Segundo Sebastián Vettel. Tercero Carlos Sainz. Qué carrera del piloto madrileño. De verdad. Qué carrera. Porque nos ha ganado. Hay que reconocerlo. Carlos Sainz ha sido muchísimo más superior que nosotros en esta carrera. Cuarto de Don Butler. Una pena que nos haya ganado ese tío. Quinto Hamilton. Y sexto nosotros. Que debo reconocer que esta carrera ha sido mala. Pero pese a todo entramos en puntos. Vale, ve a recoger goma y traela a casa. Y una victoria histórica más para ellos. Un gran trabajo del equipo Mercedes. ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? Sin querer reducirlo solo a eso, creo sinceramente que en buena medida se ha debido a la calidad del coche. La habilidad del piloto es muy importante en sí. Pero si detrás no hay un equipo fuerte, no vas a ningún sitio. Cuando logras combinar un piloto excelente y un coche increíble, es cuando ves resultados como el que hemos presenciado hace unos momentos. Ha sido una carrera magnífica y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio. Una vez más, son las flechas plateadas las que suben a lo más alto. Merecida victoria la de Mercedes. Y bueno, pues nuestro compañero finalmente anota el primer podio de la temporada para McLaren. Una pena que no hayamos logrado todavía nuestro, pero bueno, es el próximo objetivo que tenemos. Veremos si lo podemos lograr en las próximas tres carreras que nos quedan. En Austin, en Brasil, en Abu Dhabi. Pero es una pena, de verdad, es una pena porque ya incluso con la penalización, pues lo teníamos... Si la penalización, mejor dicho, lo teníamos bastante difícil ya. La verdad es que es una pena, de verdad, es una pena porque Carlos Sainz ha sabido jugar bien sus cartas. Nosotros no hemos tenido en general el día. No tuvimos una buena carrera, tuvimos mala suerte con el tráfico en boxes. Luego también no tuvimos el ritmo tan brillante como en Japón. Pero bueno, así son las carreras. Hay veces que tenemos días mejores, días peores. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Al menos seguimos sextos y bien en constructores. Qué buen día. Quiero saber qué opinas. Ha sido un final muy apretado con Lucas en la carrera de hoy. Bueno, no sé. Yo no he batallado con Lucas al final de la carrera, pero bueno, no sé. Has subido muchas posiciones durante la carrera, ¿no? Sí, la verdad es que lo importante es que hemos remontado, hemos entrado en puntos y pues oye, pese a todo hay que estar contentos porque una carrera más seguimos en la zona de puntos. ¿Podríamos afirmar que estás superando todas las expectativas? Como el contrato que tenemos con McLaren, la verdad es que es bastante pobre, hay que decirlo así porque no hemos mejorado apenas. Le vamos a hacer un poco la pelota a McLaren, ¿vale? No nos queda otra. Si queremos luchar por el título le tengo que hacer la pelota a McLaren y de vez en cuando sé que me gustaría responder en modo Showman porque hay preguntas que de verdad que esta periodista no la entiendo. El juego de verdad no entiendo por qué hace preguntas tan surrealistas cuando quedas mal y te dicen qué buena carrera. Es que tendrán ganas de irte de verdad, de presionar una tecla para omitir la entrevista directamente. Pero bueno, una pena porque finalmente tampoco cumplimos con esa penalización el objetivo, 500 puntos que no tenemos y habrá que ponerse la pila, de verdad es una pena. Tenemos 900 puntos que lo vamos a destinar en una mejora de la aerodinámica y veremos si nos llega para Estados Unidos. Vamos a hacer doble mejora que anteriormente, antes de Gran Premio, antes de la carrera, logramos hacer otra mejora y bueno, pues habrá que aprovechar. Hay que tratar de hacer la máxima cantidad de mejoras posibles. El campeonato ya está finiquitado. Tenemos ahí un Ferrari batallando por el título, los Mercedes también. Y pues nada, gente, hay que centrarse de cara al año que viene. En la próxima temporada seguiremos en McLaren, ya lo he dicho. Y poco más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que ha sido un gran premio distinto. No ha sido tan bueno para nosotros, pero oye, finalmente no siempre vamos a tener carreras tan buenas. Esto es la Fórmula 1, así que poco más que decir. Deja tu comentario, deja tu me gusta y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!